Meditación con el Arcángel Sandalfón, rayo verde limón, para proteger personas, lugares y cosas. Convoca al Arcángel Sandalfón, visualízate cubierto por el rayo verde limón, desde la cabeza, corona, a los pies. Convoca la asistencia de los seres elementales, tierra, agua, fuego, aire, a las cuatro direcciones. Permítete fluir en esta energía divina. Visualízate en un círculo de protección, que desciende desde el cielo y da vueltas en espiral. Este círculo tiene dibujado el Tetra Parameter, la estrella de cinco puntos. Envuelve en ese círculo, las personas, lugares o cosas que quieras proteger. El círculo desciende desde arriba y las cumple como un tubo de luz en espiral. Pide en oración, ser protegido e inmune a cualquier fuerza que no sea de la luz. Pide en oración, protección para esas personas, lugares y cosas. Agradece al Arcángel Sandalfón y a los elementales por su asistencia. ¡Gracias!